Hola, soy Brian, vivo en una van y es tiempo de hacer la merienda. Hoy vamos a hacer carne al estrogonoff, una de las recetas que más me gusta y es fácil de hacer en una van. A la carne de res la corto en cuadritos y así mismo hago con todos los vegetales. Pimiento verde, hongos, ajo picado y finalmente cebolla, que de tanto picar hasta me hizo llorar. Y a cocinar se ha dicho. Frío la carne, le echo sal, pimienta y comino. Cuando la carne toma este color, la saco y la pongo en otro recipiente. Y en la misma sartén pongo cebolla, ajo y los otros vegetales que picamos. Cuando ya se sofríen y están así, le echo de nuevo la carne y le pongo la salsa de estrogonoff. Mezclo todo y dejo que se cocine por unos minutos. Mientras tanto voy a preparar pasta. Agua hervida con un poquito de sal y pasta para adentro. Mientras se cocina la pasta, le echo crema de leche a la carne y le pongo un poquito de hojas de cilantro. Si la pasta ya está lista, la sirvo con queso rallado encima. Y provechito. Muy rico. Sígueme para más.